Hola amigos, aquí estoy una vez más En esta ocasión para contarles de los libros que leí durante noviembre Poquitos, porque empecé con un trabajo nuevo y aún estoy viendo cómo acomodar horarios para poder seguir leyendo todo lo que quiero leer Lo que siempre es mucho, demasiado quizás Hablemos de algunos pocos libros entonces En noviembre solo subí una videoreseña, en serio no tuve tiempo para nada En esta ocasión para la novela Ella entró por la ventana del baño El volumen más reciente en la saga del detective Edgardo El Surdo Mendieta Del autor mexicano Elber Mendoza Como siempre, una lectura vertiginosa Con acción, acción y más acción Y un final sorpresivo incluso para este autor Que nos ha acostumbrado a tirarnos la alfombra de debajo de los pies con sus narconovelas Es muy loco al final No importa si no han leído la saga completa No importa por dónde empiecen Empiecen por cualquiera de estos libros Porque no se van a arrepentir En noviembre también leí los siguientes títulos Nefando, la novela publicada en 2016 por la autora ecuatoriana Mónica Ojeda Es una tiradura de mechas Muy bien escrita El libro presenta en capítulos individuales a los personajes que dan vida esta historia Seis chicos viviendo en un departamento en Barcelona Varios de ellos latinoamericanos Estudiando con becas en España Nos encontramos con dos estudiantes de literatura que vienen de México Un trío muy peculiar de hermanos provenientes de Ecuador Y un programador de computadoras que es el Lazo Local Un español Cada uno habla de su pasar en España Después de que han dejado el departamento de Barcelona Tras ser interrogados por la policía En relación con un videojuego Llamado Nefando Que resultó ser fuertemente perturbador Ya que incluía abuso a niños Soofilia Y automutilación Entre otros Eso en todo caso es el apelativo de juego Es muy entre comillas en este caso Lo que se describe no es para nada un juego Es una cosa interactiva Donde el usuario tiene que descubrir vistas Seguir tratando de hacer cosas con un personaje que sale en pantalla Pero es una cosa muy rara Se habla de juego pero no es un juego Conocemos la vida del habitante del departamento que escribe una porno novela La fijación del estudiante de creación literaria obsesionado con la automutilación genital Como idea de libertad La niñez llena de abusos de un trío de hermanos profundamente fracturados Que son quienes inician el juego Como una forma de distraer a los demás de la manera en que realmente se ganan la vida Y también nos asomamos a lo que vive el Cuco El español distanciado de su familia Parte de una pandilla de ladrones Y quien ayuda a los hermanos a subir el juego a la Deep Web Son situaciones muy bien construidas Sin principio ni final definidos Y como en una buena parte de las historias que han ido saliendo desde Latinoamérica estos años Lo más relevante aquí es la escritura Las distintas voces de cada personaje La forma en que se acomodan cuando comienzan a interactuar con otros Una especie de corriente de la conciencia cuando cada uno se hunde en sus propias cabezas La descripción de entornos mediante las sensaciones que provocan los lugares Más que mostrando materiales o texturas Creo que puede definirse como un texto experimental Ya que como les dije no sigue una estructura tradicional de novela Pero pues sobre todo por la forma en que cada personaje se comunica y habla O piensa acerca de sí mismo y los demás Es un viaje este relato Que no es para todos Pero sí para quienes busquen algo nuevo Que los saque de su zona de confort El misterio Ginzel de la chilena Valeria Vargas comienza con una buena premisa Que mantiene al lector interesado en lo que ocurre con la protagonista Una periodista desempleada Que se involucra en el caso de un anciano vecino del sector donde vive El que podría haber participado en un homicidio cometido hace décadas La historia se mueve con rapidez y personajes bien construidos Y sin embargo en ocasiones hay giros poco creíbles O muy de serie policial Donde algunas cosas se solucionan demasiado fácilmente Me gustó en especial que dejara en la nebulosa Tanto la relación de la protagonista con quien acaba de abandonarla Como otra que retoma sin dar mayores explicaciones Pero que de todas formas se entiende como un vínculo romántico Que ella misma terminó hace tiempo Y de mala manera Esta mujer tiene un tema con las relaciones amorosas y familiares Los otros personajes que ayudan a mover la historia Un grupo de ancianos queda aburridos Ha formado una cojadilla que los lleva a meterse en problemas Familiares y conocidos de víctimas y victimarios Y algunos colegas periodistas de la protagonista en general Sirven para aclarar razones y acciones Pero quizás hay alguno de más por ahí El malo de la película me resultó bastante estereotipado En especial con el asunto del diálogo que se ve acerca del final de la historia Creo que son muy pocas las veces Y que es necesario que los malos cuenten sus motivaciones A quienes los atrapan Y esta no fue la excepción A pesar de esto la historia es buena Bastante redonda Y al menos a mí me dejó con ganas de volver a leer de esta protagonista Que podría tener otros casos interesantes que contar El autor brasileño Itamar Vieira Jr. escribió torposo agado Después de haber compartido tiempo trabajando con las comunidades quilómbolas de Bahía Donde estuvo radicado mientras terminaba sus estudios tendientes a obtener un doctorado Claramente lo que compartió con todos ellos Inspiró mucho de lo que se describe de las creencias Los ritos del yaré Los curanderos y otras tradiciones Que en el libro son parte de una historia muy intensa Todo comienza en la niñez de Vidiana y Belonicia Dos hermanas que viven en una hacienda Junto a sus padres y hermanos La familia se inquilina de unos terratenientes millonarios Que obviamente no les pagan por su trabajo Solo les permiten quedarse en sus terrenos sin pagar alquiler Mientras puedan trabajar Y que además aprovechan gran parte de los minicultivos que las familias logran mantener Un horrible accidente que ocurre mientras las dos están jugando Deja a una de las hermanas marcadas de por vida Y el doctor usa este accidente Como base para ir hablando de las costumbres y la pobreza que viven estas personas El permanente maltrato a las mujeres y los niños Que no son más que nuevos esclavos Que vienen a reemplazar a los que ya no pueden trabajar por enfermedad, accidentes o vejez Y también nos habla de lo que empieza a ocurrir con la generación más joven de estas familias Donde hay gente que comienza a cuestionar la falta de propiedad y pago La calidad de esclavos en la que deben vivir Ignorantes y pobres Pero agradeciendo a la mano que los mantiene esclavizados Y hacia el final también el cambio en las creencias Que comienzan a alejarse del yaré Para acercarse más a lo tradicional Esta es una historia hermosamente contada De tragedias y creencias que se usan para mantenerse a flote a pesar de todo Los patrones, la sequía, el hambre y el abuso Y maltrato Vieira Jr. fue uno de los autores que sacó las historias que se viven en el campo profundo de su país Para mostrar una realidad que de otro modo no habríamos tenido la oportunidad de observar Tortuoso alado logra sumergirnos en una historia llena de aparecidos Cosas que no se dicen Y un paisaje que nos traga y nos hace avanzar con un ritmo vertiginoso Es una muy buena novela ¡Ay! Cómo me costó entrar a esta novela En todo caso Me alegro de Novela Abandonado Lo que quise hacer en varias ocasiones Porque resultó al final Que es muy buena Es un muy buen policial O algo así El problema con la protagonista Inés Es que está tan bien escrita Que la detesté básicamente desde un principio Tiene esa habilidad Para negar lo obvio Y seguir siempre diciéndose que las cosas malas Le ocurren a los demás Pero no a ella No a su familia Donde el marido no está teniendo un romance Donde la hija simplemente está comportándose como la adolescente típica Que ni siquiera le habla Y que finalmente Cuando debe aceptar que están tratando de incriminarla Tiene una reacción tan desproporcionada Y además Dirigida a una de las personas que No provoca directamente sus problemas Se desquita con otra persona Yo no estaba preparada para este final La verdad que no Pensé que iba a ser otra cosa la tipa Pero no No Tuya es la primera novela publicada por la gran autora argentina Claudia Piñeiro Un relato corto Muy corto No tiene ni doscientas páginas Que va mezclando la voz de Inés Para luego saltar a un narrador que todo lo sabe Y todo lo ve Que también nos deja ver la situación en la que se encuentra la hija Lali Más que nada a través de la interacción que tiene la niña con otros Conversaciones por teléfono O con una persona con la que habla en la calle O cosas por el estilo Este no es el tiempo de teléfonos móviles Aquí no hay internet para todo No hay redes sociales El gran foco en todo caso recae sobre Inés Y lo que descubre y se niega a aceptar o enfrentar Dando excusas y pensando que podrá solucionar todo Simplemente porque ella es muy inteligente Porque es ella Y a ella no se le va nada Según ella Un libro muy corto como les comenté Que puede demorar un poco en atrapar Porque la entrada con este personaje femenino es compleja Pero que después de esta entrada no suelta Porque uno quiere saber lo que ocurre En qué termina todo Con un final abrupto Y que me dejó con gusto en justicia la verdad Una muy buena novela de corte policial Y como nota al margen La autora acaba de publicar El tiempo de las moscas Acaba de publicar este libro El tiempo de las moscas Una novela bastante más larga que tuya Que retoma la vida de Inés Una vez que ya ha cumplido la condena Por el crimen que comete en tuya Así es que voy a ver Cómo me va con esta novela No creo que me vaya mal Porque ella escribe Maravillosa y feliz Y finalmente El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes De Tatiana Tsipouliak Podría haberse quedado en la categoría de libros Que llaman la atención Más por su escritura Que por la historia Pero no Esta es una mezcla de lo mejor de ambos mundos Una historia que atrapa Y va mostrando un personaje Que evoluciona y madura A fuerza de puros golpes Combinada con una escritura Impresionante No sé cuánto tuvo que ver La cara de abducción Pero quedó Maravillosamente bien Hecho este vídeo La autora decidió No entregar demasiados detalles Y se centró en especial En un verano Que podría haber relatado De manera mucho más trágica Pero que gracias A la mentalidad Y la visión del personaje principal Se transforma En el gran referente Del protagonista Que vuelve en sus pensamientos Una y otra vez A este tiempo En que pudo conocer El afecto Y darlo De una madre Que hasta antes De este verano Detestaba Con toda el alma Y es que Alexi Ha pasado Gran parte De su niñez Y adolescencia Prácticamente solo Sin su hermana menor Muerte inesperadamente Con su madre Alejada de él Encerrada en su propio dolor Y soledad Con un padre Físicamente alejado de él Que vuelve años después Solo para ser ignorado Y su abuela La única adulta Que algo bueno le da Dentro de sus posibilidades La historia comienza Con un Alexi Tildado de loco Que solo piensa En formas de ver Morir a su madre Y que planea Una escapada de verano Con un par de amigos Pero su mamá Tiene otros planes Derivados de un cambio Radical en su vida Que los lleva A irse de vacaciones A Francia Donde ambos Van bajando la guardia De a poco Para irse conociendo Para irse queriendo Y perdonando Es un tiempo Que dura solo unos meses Pero que le permite A Alexi Volver a conectarse Con el afecto Y finalmente Con el amor Experiencias Que dejará plasmadas Más adelante En sus pinturas Las que lo harán Famoso Y millonero La escritura De esta novela Está A otro nivel Alexi En especial Podría haber sido Un chico Tremendamente Estereotipado Que se nos presenta Frágil Y vulnerable Con un humor Negro Como la noche Más oscura Pero buenísimo Que asoma En los momentos Más inesperados En especial Porque durante Una buena parte Del relato Él se ve a sí mismo Como alguien Arrojado Y violento Es una joya Con descripciones Que vienen De una mente Joven Y alterada Como la de Alexi Y sin embargo Tienen el grado De poesía justa Que no molesta Que no saca De la historia Incluso si nos quedamos Con pocos detalles De la vida adulta De Alexi Podemos apreciar Su evolución Siempre truncada Por el pasar solitario De su niñez Y la mala estrella Que parece acompañarlo Es muy 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 buena Esta autora Ha sido un descubrimiento Y bien amigos Estos fueron Los pocos libros Que leí en noviembre Espero que ustedes Hayan tenido Un muy buen mes De lecturas Y que me comenten Con respecto a los libros Que más disfrutaron Y si ya leyeron Algunos de los que aparecen En este video No olviden dejarme Sus comentarios también Nos seguimos encontrando A lo largo de diciembre Con más libros Espero que muchos más libros Nos vemos